Ay, amigos, la suerte de Loli cada vez nos conquista más y es que, ay, sufrimos con ella y todo lo que le pasa, mi querida. Pero también disfrutamos, nos divertimos y aprendemos. Y una que le hace la vida de cuadritos a la pobre Loli es Norita, ese personaje interpretado por la primera actriz que talentosa es, me encanta, Rosa María Bianca. Sí, es divina, la sigo desde que estaba chiquita. Yo trabajé con ella. Y bueno, Iracema Torres tuvo la fortuna, la picosa, de hablar con ella y nos cuenta más. Te mandó Mariana. No, no, Mariana murió. Rosa María Bianca, un placer enorme poder conversar con usted y poderla disfrutar en la suerte de Loli. ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contenta y muy feliz de estar trabajando en Loli y tenemos un gran éxito. Yo sé que la gente está feliz con la serie. Nos divierte mucho, nos llena, nos identificamos con muchos de los personajes, pero Norita es tremenda. Yo creo que es el momento que está viviendo. Ok, ok, ok. Está viviendo un momento muy difícil de la pérdida de una hija y de no poder tener, digamos, la extensión de esa hija que son tus nietos. Totalmente. Yo creo que poco a poco se va a ir suavizando un poco en la medida en que encuentren con Loli un equilibrio. Total, total. Ella se tiene que ablandar el corazón porque, bueno, si se ablanda el corazón con su hijo, que es tremendo, se tiene que ablandar el corazón con Loli y sus nietos. Esperemos que sí. Quiero saber de una vez si usted va a pelear la custodia de mi nieto. Rosa María, usted en la vía real, como abuela de dos nietas, ¿qué tal es Rosa María de abuela? No, que no se acerque mucho a la orilla. No me meto, no me meto con ellos para nada, salvo si ellos me preguntan o me dicen o lo que sea, pero para nada. Entiendo muy bien lo que es querer la libertad de hacer lo que uno quiere sin que los papás se metan, ¿no? Y con mi nieta, pues más, porque pues yo no soy la mamá, soy la abuela. Entonces ellas ya tienen quien las críe y quien las eduque y quien todo, ¿no? Pero eso no tampoco será fácil en todo el mundo, ¿no? Hay abuelas que quieren seguir siendo las mamás de sus nietos y yo creo que ahí hay que ser como muy cuidadoso, ¿no? Pues gracias a ustedes y bueno, no se pierdan la suerte de Loli. ¡Ay, Loli! ¡Hasta la noche, Lola! Si quieres, rociame a mí también, ¿eh? No, si yo lo único que quería era ayudar. La suerte de Loli por Telemundo. La serie está buenísima y con ese picantito que le da Norita, la abuelita, que la verdad es que no ve nada, no encuentra nada bueno en cualquier cosa que haga Loli. A mí me encanta y no me canso de decir el gran elenco que forma parte de la suerte de Loli y cómo nos divierten cada noche. Espectacular, espectacular.